¡México que nos está cogiendo desde este restaurante mexicano con el equipo de Samuel y Chávez en la cocina! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso que se escuche, sentirte todo Centroamérica! ¡Un aplauso para Chile, para Brasil y Belice, que también están de independencia en este mes! Voy a citar un poema de Deysi Zamora, de Nicaragua. El poema se titula, La Mesera Tres, con delantal y uniforme. Como las otras, pasan todo el día tendiendo órdenes. Dos cervezas, un cartel de camarones, una malteada de chocolate, un banana spirit. Mi versión definitiva. He vuelto a leer mi poema porque aún no estaba seguro de su versión definitiva. Así fue como algunas líneas encontré desentonadas. Continuamos con el programa. Y les voy a recitar un poema de Rubén Tarío, titulado, A Margarita de Valle. Margarita, que está libre de la mano, y el viento lleva esencia a sus vidrios a la mano. Yo siento en el ángel una lombra cantada. No sé, Margarita, te voy a contar un cuento. ¡Aguanta, que está libre de la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora le voy a recitar un poema de Alfredo Espino de El Salvador, titulado, Un rancho y un lucero. Un día, primero Dios, has de quererme un papiado. Yo levantaré el rancho, en que vivamos los dos. ¿Qué más sería? Con tu amor, mi rancho, un árbol, un perro, Si es frente el cielo y el cerro, y el capital es concierto. Fernando García, le trajo los besos de don Clemente. Clemente era un repudente en ejemplar de Marino, y por fin de sufrido, el esposo más clemente que vive en los dos. En cambio, su bella esposa, casi igual a igual a la hermosa, hasta que no. Ahora, voy a recitar un poema de Rafael Arevalo Martínez de Guatemala, titulado, Las Botinas Blancas. Y soñó la niña de Fas de Matrada, que a pedirle auxilios a la Virgen Santa, una noche oscura, salió de su casa. Que había en la senda por la que marchaba, los azales turbios y engañosas charcas, y que al ir por ella, mucho le costaba conservar sin fango sus bolinas blancas. Ahora, le voy a recitar un poema del gran amado Nervo de México, titulado, Después. Te odio, con el odio de la ilusión mágica. Retínate. He venido a tus ganas, y por eso mis labios, ya no saben dónde volver su vez. Mi carne, atormentada de hojas, muere de la luna. Gracias. Vamos hasta las dudas, con un poema de Juan Ramón Molinos, gran amigo de Rubén Darío de Nicaragua. El poema se titula Esquivando miradas. Esquivando miradas en estrellas, por oscuros y medios canales, al fin lo voy a llegar a tus balcones, cargados de oloríficas macetas. Los mandos de Mirafló. Caramba, qué ricos son los mandos de Mirafló. Hay mandos por escoger en toda esta Nicaragua, pachos mandos de Managua que me hacen de fallecer. Hay mandos por donde quiera de distintas propulsiones que se encuentran a montones en las playas quinoleras. Hay mandos en otro pobo, en Cazares y en Cuecuen, que se hacen cuartel a todos porque son de la ecubertura. En el momento de Antonio de Castro Alves, de Brasil, titulado El Navío de Griego. En pleno mar, salta audaz el espacio, un rayo de luna, ábrea mariposa, y las olas corren tras luna, corre, fatiga, como tumba de Chiquito, sin tierra, estamos en pleno. Continuamos entonces con el programa. Voy a recitarles un poema. Un poema del centroamericano Roberto M. M.C. de Costa Rica, titulado Cocuyo. Es el Cocuyo, tropical diamante, gota del luz del fideral de Roche, llenada a las tinieblas de la noche, hundiéndose y rotando a cada instante. Titulado Ausencia Dice así Deseo una flor sentir tu presencia, abrir los espinos a toda su esencia, quemar las ideas con su padecer, y al caer la noche poder comprender el amargo dolor y el de su rencor. He dejado este poema en mi última interpretación para que ustedes me siento muy agradecido por su abogado porque es lo que nos honra a nosotros y también el agradecimiento a los yaques de que lo han apoyado por su mejor patriótico y por los programas que cada semana llevamos aquí en la noche en el poema de pura poesía. Este fue el más del siglo de un gran que le llaman en el micú, luego ocho votos dieron por él este se trata también de un poema jurístico de Fernando García y el presidente y el entonces grandeino y cargüense así que con ustedes Ruperta Romero. Ruperta Romero aunque la coqueta más bebé y veneta más lo que más mola en el país entero es buena persona Ruperta Romero. Ahora un fragmento del poema Retorno de Rubén Darío de Nicaragua Pueblo grande, fuerte, apasionado a ti pueblo que tiene la conciencia de ser vivo y que reuniendo sus energías en asco argentoso la patria vigorosa demuestra que puede bravamente presentar en su diestra en acero de miedo puedo vivir en paz por tú la que yo amo que quede grano roto de mi será dura la lucha la vida será dura pero vendrás por tú Pablo con el chico gracias ahora tengo el placer de recitarles de Rubén Darío de Nicaragua sonatina la princesa está triste ¿qué tendrá la princesa? los suspiros se escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa que ha perdido el pueblo la princesa está pánica y en su simple está mudo el teclado de su clave su corazón y en el vaso un grado se desmai una fuerza pero ha sido un honor para nosotros el que nos hayan acompañado en estas cuatro horas de cultura y patriotismo sus aplausos es el mejor palo que nosotros podemos recibir nos sentimos muy honrados de haber compartido con ustedes desde el restaurante Los Yaquis que nos da siempre la bienvenida y la comida le damos gracias a Samuel y a Chavos y nos invitamos estamos aquí grabando recitales todos los miércoles de seis a ocho de la noche si quieren venir a compartir con nosotros este restaurante siempre les va a dar una calurosa bienvenida todos los miércoles de seis a ocho si desean quedarse un poco más Samuel y Chavos y su equipo de trabajo tienen la celebración de la independencia de México desde las siete de la noche hasta el amanecer muchísimas gracias un aplauso para todos vamos aplausos Gracias. Gracias. ¡Junior! ¡Marie! ¡Lucía! ¿Te gustó? ¡Lo my! . . . . ¡Suscríbete al canal!